El ministro de Interior y Policía anunció que la Policía Nacional se convertirá en una institución más humana y que 20.000 de sus agentes patrullarán las calles en Navidad y Año Nuevo. En otra información, la Oficina de Defensoría Pública denunció que en los tribunales hay un populismo jurídico que ha provocado que las cárceles estén repletas de presos preventivos. La directora del organismo, Laura Hernández, indicó que esa situación ha provocado que el 43,3% de los internos esté detenido en esa condición. Pues el juez entiende que no va a tener problema con el tranque, a nadie lo votan, a nadie lo juzgan en un juicio disciplinario por trancar a una persona. Hernández también solicitó más recursos para poder designar más defensores públicos porque los 164 existentes tienen un gran cúmulo de trabajo.